La arquitectura antigua a lo largo del eje central de Beijing es un elemento vital en el panorama de la ciudad capital, pero también representa por sí misma un legado cultural de valor incalculable. Bienvenidos a un viaje hacia lo más alto, donde la naturaleza y la arquitectura se unen en una danza única. Hoy te llevaré a explorar las increíbles casas construidas sobre las rocas en China, lugares donde el cielo se encuentra con la tierra y cada vista es una obra maestra. Nuestro primer destino, el impresionante monte Mian en la provincia de Shanxi. El monte Mian es una de las joyas ocultas de China, un lugar donde la naturaleza y la espiritualidad convergen en perfecta armonía. Situado en Jingchong, provincia de Shanxi, este monte ha sido un centro de peregrinación para los seguidores del taoísmo durante siglos. Lo que realmente lo hace especial son las casas que han sido construidas directamente sobre sus rocas, desafiando las leyes de la gravedad y el tiempo. Estas casas no solo representan un logro arquitectónico, sino también un reflejo de la filosofía taoísta, que busca la unión entre el hombre y la naturaleza. Construidas con materiales locales y técnicas tradicionales, cada casa está diseñada para integrarse perfectamente en el paisaje, aprovechando las formas naturales de las rocas y el terreno. Una de las maravillas más impresionantes que ofrecen estas casas es la vista. Desde lo alto del monte Mian, puedes contemplar panoramas que te dejan sin aliento. Los valles verdes se extienden hasta donde alcanza la vista, y las montañas que se elevan a lo lejos parecen tocar el cielo. Al amanecer, el sol baña el paisaje con una luz dorada, mientras que al atardecer, los tonos naranjas y rojos crean un espectáculo visual inolvidable. Vivir o incluso pasar un día en estas alturas es una experiencia transformadora. La sensación de estar rodeado de tal majestuosidad natural te da una nueva perspectiva de la vida. Es un recordatorio constante de lo pequeños que somos en comparación con la inmensidad de la naturaleza. El monte Mian no solo es un lugar de belleza natural, también es un centro espiritual profundamente arraigado en la tradición taoísta. El taoísmo enseña la importancia de vivir en armonía con el Tao, el camino natural del universo. Para los taoístas, estas casas no son simplemente lugares donde vivir, son santuarios donde uno puede meditar y reflexionar, en un entorno que refleja el equilibrio y la tranquilidad del Tao. Los templos taoístas en esta región son lugares de retiro, donde se busca la paz interior y la comunión con la naturaleza. La ubicación de estas casas, en las alturas y rodeadas de un entorno natural tan puro, proporciona el ambiente perfecto para la práctica espiritual. Aunque el monte Mian es un ejemplo destacado, no es el único lugar en China donde podemos encontrar estas increíbles casas. Desde las montañas de Changyajie, conocidas por sus imponentes pilares de piedra, hasta el monte Huangshan, famoso por sus pinos y nubes flotantes, y las montañas Henshan, otro centro del taoísmo. China está llena de lugares donde la arquitectura y la naturaleza se unen de manera espectacular. Cada uno de estos lugares ofrece una experiencia única, pero todos comparten esa misma esencia, la cual es la profunda conexión con el entorno natural y la búsqueda de la armonía espiritual. Las casas sobre las rocas en China no son solo obras maestras de la arquitectura, sino también monumentos a la capacidad humana de vivir en armonía con la naturaleza. Son lugares donde cada amanecer y cada atardecer te recuerdan la belleza y el poder del mundo natural. Si alguna vez tienes la oportunidad de visitarlas, no dudes en hacerlo. Te garantizo que será una experiencia que cambiará tu vida. Gracias por acompañarme en este recorrido por las maravillas de las casas construidas sobre las rocas en China. Si te ha gustado este video, recuerda darle me gusta y suscribirte, activando la campanita de la notificación para que no te pierdas el próximo.